Música Señores, continuamos en Cámara del Crimen. El siguiente caso comienza con un video. Miren esto. El graf es lo suficientemente claro. A una mujer de 45 años la secuestraron, la drogaron y la violaron durante 5 días. 5 días. La mujer que quita cacharse, ahí la ayudan a levantar algo, es la víctima. De este terrible caso. Es una mujer mayor, quiero decir, no es una chica, es una señora que fue engañada y que sufrió agresiones, podemos decir que de todo tipo. Hay una persona que está detenida por esto, se está investigando si no participaron más. Mientras vemos allí, están obviamente ocultas las caras, sobre todo de la víctima, pero también de las otras personas porque no han dado su consentimiento para salir en televisión. Entonces, como corresponde, no se las muestra. Pero ahí vemos cómo la gente trata de ayudar a la mujer, le dan un vaso, supongo que de agua, para que se recupere, porque el criminal la dejó cerca o a las puertas de ese kiosco. En consecuencia, esta es una historia de violencia de género, por supuesto, es una historia de abuso sexual, es una historia terrible, en manos, en principio, digo en principio porque lo acaban de detener, queda todo el proceso, en principio de un degenerado. Degenerado. Nacho, vení. Para contar algunos detalles de esta historia, yo no vamos a dar el nombre de la mujer, no lo vamos a dar el nombre de la mujer, a pesar de que, bueno, nada, ya ustedes van a ver que hay familiares de ella aquí para contar un poco lo que ocurrió. Pero dale. ¿Te acordás, Ricardo, del caso de Melina Romero? La niña que vivía en Loma Hermosa y que fue a buscar trabajo a caseros y terminó secuestrada por Binader, por el prefecto, que lo condenaron hace poco tiempo. Bueno, podemos estar, te diría, frente a un escenario muy parecido. ¿Por qué? Porque es lo que no se ha contado durante estos días de esta historia. ¿Por qué te digo esto? Porque ella, que tiene cinco hijos, que tiene tres adultos y dos menores de 16 y de 13 años, trabajaba en una maderera. Sí, tenía un trabajo, tenía un trabajo. Trabajaba en una maderera y había problemas en la empresa y le habían ofrecido trabajar en limpieza. Ella trabajaba tres horas por día. Hay algo que no se contó, que para mí es central de ahora en más. ¿Por qué? Porque a partir del lunes, el fiscal Marcelo Martini, que es el fiscal de La Plata, el que denunció a la departamental de policía por los famosos sobres, ¿está con él? Sí, sí, sí. Bueno, es el mismo fiscal y le va a tomar declaración ahora a los detenidos, a la víctima y está esperando las pericias. ¿Cuál es la historia que no se contó durante la semana que nosotros le revelamos ahora en Cámara del Crimen? Sí. Mientras esta mujer estaba trabajando, aparece una mujer rubia. Esta mujer rubia le dice, yo te puedo dar un trabajo. Sí. Un trabajo donde podés ganar entre 10.000 y 13.000 pesos. De mejorar su situación laboral. Ella le venía bien porque era un trabajo extra para la familia. Sí. Y te voy a presentar a una persona que en este momento está prófugo, que le dicen el gurí. Sí. Ese hombre la cita en una plaza, para mantener supuestamente esta entrevista. Sí. La víctima, yo creo que cometió un error, no sé en qué términos plantearlo, pero pongámoslo en esos términos, dejó su teléfono celular en la casa. Ajá. Es un dato clave en la investigación este. Sí. La llevan engañada hacia un PH donde estaba el actual, donde está el que ahora está detenido. Sí. Que le dicen la bestia. Néstor Monzón. Néstor Monzón, sí. Una persona, Ricardo, ahí lo estamos viendo. Una persona que hoy está totalmente distinto, está destruido físicamente. Físicamente. Está destruido, ha tenido muchos temas con droga, un tipo muy violento, muy conocido en La Plata. Yo estuve viajando esta semana a La Plata, vinculado, es un patovica que está vinculado a un abogado muy importante de La Plata, vinculado a gente de la política muy importante. Estaba en boliches en la década del 80 y el 90, un hombre de la noche, un hombre violento con sus vecinos, con muchísima gente. Y todos sabían que esto iba a terminar mal. Este era un tipo misterioso. Escúchame, yo tengo acá que en su Facebook escribió, antes era matón, boxeador y patovica. Ahora soy un guacho tierno, pero todo... Dale. Mirá. Está detenido este tipo. Está detenido. Porque uno de los hermanos de la víctima, creo que se comunica con él, cuando descubre que estaba allí su hermana, y este hombre, este tipo, este monzón, frente a la posibilidad de que la policía se le caiga en cualquier momento, se le caiga ahí en el departamento en cualquier momento, donde estuvo durante días secuestrada a esta señora, la deja ir y es cuando ella aparece en las cercanías de ese kiosco. Te propongo lo siguiente. Por favor, vamos a hablar con justamente uno de los hermanos de la señora que sufrió estas atrocidades. Gracias por venir. No, por favor. Y gracias por nada, venir a hablar de un tema tan complicado como este. La primera pregunta es, en este momento, ¿cómo está tu hermana? Está mejor, está mejor, pero igualmente está con tratamientos, es larga la recuperación. Va a ser larga la recuperación. Y los médicos sí, dicen que es muy larga porque la tienen que volver a operar, hacer un par de reconstrucciones. Es complicado el tema, complicado. Bueno, ¿cuántos días estuvo secuestrada? Seis días. Seis días. Del día 29 al día 3. Me imagino que en ese periodo ella no comió, o comió muy poco. Por los dichos de ella, no le daban de comer ni agua. ¿Ni agua? Ni agua. Lo único que le daban era alcohol. Alcohol con pastillas y la obligan a tomarlo, obvio. Bueno, contame cómo es que ustedes, primero se enteran de la desaparición y después, porque ustedes tuvieron, ustedes digo los hermanos, aquí hay otro hermano también, tuvieron una participación en esto de ir averiguando qué le había pasado a ella. Es que la liberamos nosotros prácticamente. Contamelo, por favor. Todo para librarla, más que nada a mi otro hermano. Bueno, nosotros nos enteramos de la desaparición de ella cuando nos comunica mi sobrino eso. Se comunica con mi vieja. Sí, sí, sí. Que tuvo un contacto con la madre, que la llamó diciéndole que ella estaba bien, que estaba trabajando. Y mi sobrino me cuenta que la escuchó muy mal. La escuchó mal, como que se trababa, que no hablaba bien, que no hablaba como hablaba la madre. Sí, 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 claro. Entonces se preocupó, se preocupó. Ahí se contacta con mi madre, ella se contacta conmigo, a la vez con mi otro hermano, que está acá, Cristian. Bueno, empezamos a llamar esa misma noche, tipo 10 de la noche, me entero yo. Los voy a buscar a mis sobrinos, que estaban solos en la casa, no tenían ni para comer, porque no sabían nada de la madre. Bueno, empiezo a llamar a este muchacho, al teléfono. O sea, ¿cómo llegamos al teléfono de este hombre? Ese es el dato. ¿Cómo llegamos? ¿Por qué? Porque él la obliga a llamar del teléfono de él mismo. Ah, de él mismo. Del teléfono que tenemos, que siempre nos comunicamos, era de este Néstor Monzón. Bueno, nosotros nos comunicamos con él y siempre se hizo pasar por otra persona. Primeramente nunca nos dio el nombre verdadero, siempre fue un tal Juan de la Saga o algo parecido. Bueno, nos comunicamos y a mí me dice que mi hermana se había ido con el novio, con un flaco o el novio, no recuerdo exacto. Que le había alquilado una pensión por 100 pesos la noche, que iban a estar tres noches ahí, tres o cuatro noches. Bueno, le digo, bueno, decime dónde queda la pensión. Me dice 39, 13 y 14. Me manda en frente a Plaza Belgrano. Yo voy, yo empiezo a recorrer. Llego hasta ahí, efectivamente hay una pensión ahí. 39, 13 y 14, número 11, que es todo como me dijo él, estaba. Sí, sí, sí. Llego a la pensión, toco timbre, golpeo a la puerta, no salió nadie. Me vuelvo a comunicar con Néstor Monzón y ahí me dice, no, no, yo estoy en 13 y 32, número 4. Siempre él hablando, haciéndose pasar por Juan. Bueno, voy a 13 y 32, me describió la ladrilla, me describió una puerta que estaba ahí. Todos datos, en realidad, datos reales que nunca había nadie. Claro, claro, entiendo. Me fue paseando por casi toda la plata. Bueno, yo me comunico de vuelta cuando estoy ahí, toco el timbre, sale una señora del segundo piso, que era el número que me dio él, y me dice, ya me tienen cansado, siempre buscan a ese hombre, acá no vive nadie. O sea que ya lo venía haciendo. Fueron las palabras de la mujer. Sí, 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 te entiendo. Que se llama por la ventana, me dice, por favor, ya me tienen cansado, siempre lo mismo, siempre buscan a ese hombre, acá no vive. Bueno, me vuelvo a comunicar con él, hablo dos palabras, me corta, apaga el teléfono y al otro día seguimos comunicándonos. A la mañana, mi hermano va con mi madre a la comisaría de Bonet, porque ya estábamos preocupados, porque no sabíamos nada. Empieza a erradicar lo que es la denuncia, y él llama al sujeto, a Néstor Monzón, le dice, no, no, quédate tranquilo, que a las 5 de la tarde la vamos a ir a buscar juntos. Obvio que mi hermano dice, no, que voy a ir con vos si no la conozco. No te conozco a vos, o sea, a este hombre que hablaba, Néstor Monzón. Sí, sí, sí. No te conozco a vos, así que no voy a ir a buscar. Es más, yo te estoy haciendo la denuncia ya. Obvio que en tono más fuerte le hablaba. No, no, me imagino que no era una cuestión... Hay un dato que quiero que lo digas porque es muy fuerte, Ricardo. Monzón habla con el comisario por teléfono. Exactamente, a eso quería llegar. ¿Cómo es eso? A eso quería llegar. Bueno, en ese momento que están hablando, corta y lo vuelve a llamar a los 2, 3 minutos de mi hermano. Y bueno, mi hermano dice, tomá, estaba enfrente del comisario haciendo la denuncia, le dice, tomá, acá lo tenés. Este hombre sabe dónde está mi hermana. No sé qué hablaron, pero sé qué habló con el comisario. Cortó y lo volvió a llamar, diciéndole, mirá, mirá, acá me acaba de decir mi hija que tu hermana está en 15 y 35. Sí. Está drogada, está borracha, que anda de joda. Esas fueron las palabras que le dijo mi hermano. Mi hermano se comunica conmigo, que yo trabajo cerca de ahí. Yo efectivamente voy hasta 15 y 35 y no había nadie. Empezamos a caminar, empezamos a recorrer ahí, que hay un colegio, preguntamos si habían visto una chica morocha, así, así, así. Nadie había visto nada. Llega él con el patrullero y mi vieja y le digo, préstame el teléfono. Préstame el teléfono que lo llamo yo, ya está, nos cansamos todos. Lo llamo y le digo, escúchame, me estás tomando el pelo, ¿qué pasa? Me dice, no, no, yo te dije que está en 15 y 34. Vamos, estamos a una cuadra, vamos caminando, y cuando estamos llegando a la esquina y la vemos sentada en el kiosco, con un vasito de agua, una botellita, temblando, toda sucia, ensangrentada, toda golpeada. Fue un cuadro feo, un cuadro feo encontrarla así. Vos sabés que hay algo, Ricardo, que la investigación arranca, para ver la bestialidad de este hombre, a ella la obligaba a tomar ron con pastillas. Exactamente. ¿Cómo era esa secuencia? ¿Qué te pudo contar tu hermana? La hermana que le abría la boca así con la mano, le forzaba la cartilla, le abría, le tiraba el vaso, le tiraba con la botella, con el vaso, le tiraba y le llenaba en la boca, le llenaba la boca y se tragaba, la tenía que tragar y si la escupía le pegaba. Ahora, escúchame una cosa, en todo este, es un animal, un animal, en todo este recorrido, no en el de la búsqueda, sino en el anterior, en el engaño, porque tu hermana fue engañada por una propuesta de trabajo que era una mentira. Hay más personas. Exactamente. Monzón es el último eslabón de esta cadena. Sí. Exactamente. Está metido una señora rubia, que no sabemos quién es, y después nos contó de este Javier Elguri. Te quería preguntar, ¿Monzón declaró o no declaró todavía? Se negó a declarar. Se negó a declarar. Sí, se negó a declarar. Es más, se hizo el loco y no sé qué pasó, que lo tuvieron que trasladar al hospital de Romero, donde fue asistido, y después, bueno, estaba en la comisaría, en la comisaría de Romero. Sí, tiene que... ¿Se hizo el loco? Se quiso... Se quiso hacer pasar por locos. Sí, no quería firmar el acta, estaba totalmente debilitado. Hay un caso, hay un tema muy importante, que quiero plantearlo acá, ¿no? Ella, en el hospital, le tuvieron que hacer una reconstrucción de toda su zona genital por la violencia y las violaciones reiteradas de este hombre. Sí, efectivamente, cuando llega al hospital, va directamente al quirófano. Sí. La anestesiaron y, bueno, la operaron así de urgencia. Tenía mucha infección por las lesiones que tenía en el intestino. No quiero entrar en detalle. No, no, no. No quiero entrar en detalle porque es muy feo y... Pero es muy grave lo que le hicieron, a eso voy, a eso me refiero. Es muy grave lo que le hicieron. Sí. Así que... Había una prenda de mujer con un mensaje en papel que decía trofeo de guerra. Sí, a mi hermana salió de ahí sin los bolseguís, que eran de ella. Cuando hacen el allanamiento, encuentran los bolseguís con un cartelito que decía trofeo de guerra. En la casa, no sé si tenés información, en la casa de este tipo, ¿cómo era? ¿Un dormitorio, dos dormitorios? ¿Había colchones en el piso? Yo cuando vi las fotos que mostraron, me acordé de lo que me dijo mi hermana, que se acuerda que eran tres colchones sin sábanas. Y que, bueno, que vio el gimnasio, un gimnasio casero. Había un gimnasio. Un gimnasio casero de él. Ahí vemos el pasillo. Es un PH. Es un PH, claro. Es un charno. Vio también unos trofeos, que también los vimos ahí. Nos contó del perro, que también estaba ahí, un perro llamado Richard. O sea, todo lo que nos contó fue... lo vimos en el allanamiento. Tal cual. Mirá, en el allanamiento estaba la ropa de ella, como dijo él, los borseguíes, la camisa, el pantalón, había sangre en distintos lugares, los teléfonos celulares, había preservativos, había alcohol. Lo que no encontraron fue droga. Pero hay algo muy grave, Ricardo. En los antecedentes que tiene este monzón, tiene cuatro causas de violencia de género. Cuatro causas de violencia de género donde la víctima preferida de él fue la ex mujer. Pero vos me decís, ¿qué son causas de violencia de género que nos podemos remontar a los 80 o los 90? No. Una en el 2010, otra en el 2011, otra en el 2012, otra en el 2013. Y el tipo estaba libre. Y tenía una restricción de acercamiento. Tenía una restricción. Pero bueno, el depredador deja una presa y agarra a otra. Exacto. Generalmente con engaños. Por eso a mí me parece que es muy importante en la investigación dar con esa señora rubia y con este tal gurí. Exactamente. Es más, te digo... Sí, sí, por favor. Después que la tiró a mi hermana, porque no la alargó, la tiró, al otro día tuvo otra mujer secuestrada y violada. Disculpame, después de este episodio con tu hermana, al otro día hizo lo mismo con otra mujer. Que la salvaron las nueras. Salió en el diario. La salvaron las nueras. Exactamente. Fueron, le golpearon la puerta y Néstor Monzón salió con el torso desnudo, descalzo, pantalón mal abrochado. Hay un tema, hay un tema. Cuando ustedes rescatan, o mejor dicho, sí, rescatan a su hermana... La terminan encontrando. La terminan encontrando a su hermana por la presión que ejercen y hacen que este tipo la deje ir. La policía no va... Si vos me decís que habló con un comisario, ¿la policía no va a su casa? No. En ningún momento fueron a la casa. En ningún momento fueron a la casa de este hombre, para nada. Es más, nosotros le brindamos de primer momento la dirección, que la conseguimos nosotros, fotos, direcciones. Cuando yo hago la denuncia en la DDI, le entrego la foto, le entrego la dirección, el teléfono... ¿Sabés que el fiscal interviene? Cuando estuvo fue la fiscal Masi, creo, cuando empezó todo. Después la pasaron al fiscal Martini. Que el fiscal Martini le dio la causa, no sé, pidió al juez, creo, para que haga la detención. Igual tardaron 13 días. Te dije, Ricardo, que era un tipo que tenía banca. Banca política, banca con un abogado muy conocido de La Plata. Muy conocido. No digas el nombre. Muy conocido. Tipo muy violento, Monzón. Lo conoce todo el mundo en La Plata. Andaba siempre en una moto, en una moto tipo Harley. Se bajaba y se peleaba con todo el mundo. Tipo de la noche, tipo complicado. Es decir, lo conoce todo el mundo. No es un personaje que vos me digas, no lo conoce nadie. Es decir, en cualquier comisaría vos llamabas y decías Monzón y todo el mundo sabía quién era. Ojo con eso. Y vivía en ese barrio hace mucho tiempo. Y te voy a contar algo más. Le voy a pedir a él que lo cuente. ¿Sabés lo que tenía Monzón en su departamento? Una hoja con todos los antecedentes de la hermana de él. ¿Para qué quiere una persona, una hoja con todos los antecedentes de su hermana? Exactamente. A mi hermana le dieron dos hojas. ¿Y? Supuestamente es parte del engaño. Supuestamente es parte del engaño. Tenía los datos de mi madre, de mi padre, de ella, de mí y todo. Supuestamente era que le pidieron los antecedentes para el trabajo. Y le dijeron que no tenía ningún antecedente y todas esas cosas. Es raro eso, ¿eh? Está todo muy planificado. Para mí está todo muy armado. Hasta te diría parecido a una red de trata de personas. Sí, sí, sí. No, yo no dudaría en eso. Me parece que son dos cosas distintas, pero bueno, es una opinión. Porque Tornada es una mujer mayor y ya está hecha. Él tiene hijos, tiene un trabajo que le puede gustar o no gustar, quiere ganar más plata, me parece fantástico, pero es una mujer que está hecha. O que se está haciendo, quiero decir, que ya está. Las redes de trata más bien buscan otra cosa. ¿Sabés qué impresión me da esto? La de un perverso. Un perverso que si vos no lo parás en algún momento, el increyendo puede terminar hasta la muerte. Bueno, la mujer que estuvo el otro día tiene 66 años. Bueno, ahí está. 66 años. 66 años. Bueno, ahí está el perverso. Eso habla... Un perverso. Es un perverso, sí, sí, del perfil psiquiátrico está un perverso. ¿Qué? Si vos, si estas cosas no se hubiesen dado a conocimiento, hubiesen pasado otras cuestiones. El del increyendo, seguro, pero es seguro, llegás a la muerte. Llegás a la muerte de la víctima. Que esto no significa decir que las lesiones de la humanidad no sean graves, son gravísimas. Y seguramente la de la mujer de 66 años, no estoy haciendo comparaciones, también son lesiones graves. No estoy haciendo comparaciones. Y me llama mucho la atención la... Bueno, no me llama la atención la actitud de ustedes. Está bien. La familia, los hermanos, la madre, los hijos, están sobre la cuestión. Me llama la actitud. Me llama la atención la actitud de la policía y que haya tardado tanto todo esto. Ahora, ustedes son dos varones. Ustedes son dos hermanos. Somos ocho. Ocho. Son ocho. Somos seis varones y dos mujeres. Muy bien. En este episodio intervinieron dos. Tu hermano lo ha visto por ahí. Es tan grande como vos. Quiero decir, y si es otro tipo de gente, si es gente un tanto más sumisa... Por la calle me cruzó mil veces ir y entraron nosotros. Queríamos entrar nosotros, pero esperamos lo que... No, pero así, así... No, claro. Porque después lo terminamos parando nosotros. No, pero después hubiese sido mucho peor. Hubiese sido mucho peor. ¿Sabés cuál fue la clave? Que ella se olvidó el celular en la casa. Si ella no se hubiera olvidado el celular de la casa... No la encontramos más. No la encuentran más. No la encontramos más. No la encontrás más. Es más, cuando llega al hospital, el médico dijo, si a esta chica no la traían hoy, se moría. Nacho, hacemos una gauchada. Tráeme una silla. Decirle al otro hermano que venga, por favor. ¿Me entiendes? Que quiero hacer un par de preguntas. Sin el celular, no la encuentran más. Exactamente. Ah, la microfonía ni va a entrar. Y ahí está lo que vos decís, Ricardo. Ella aprovechó que tenía el celular de ella en la casa y la llamaba a la familia al celular. Le hizo llamar dos veces. Y ahí tenés el refuerzo de lo que es la personalidad de un perverso. Ahí está, Clarito. Por favor. No, no, si no tenías el celular, yo creo que estuviera terminado muy mal. Bueno, nada. Era una historia que, obviamente, nosotros queríamos conocer a través de los protagonistas. Pensamos que con el testimonio de uno de ustedes era suficiente para conocerla, pero a medida que se va desarrollando que esto, a ver, esto no tiene, la historia completa no es lo que fue saliendo por partes durante la semana. Esta es la historia completa. Por eso también lo quería tener a él, ya que su hermano lo mencionó varias veces. Y vos tuviste en algún momento de este rescate una participación importante. Sí, sí. Bueno, nosotros, como dice mi hermano, hablábamos con ese tal Juan, que se inventó un personaje. Conmigo hablaba de una manera. Yo hablaba con él y me hablaba, no era ningún abogado, me hablaba con un tipo mal. O sea, hablaba mal también. Siempre... Borgar, Barrero... Para mí, el pedo, estaba loco, estaba loco. Sí, sí, sí. Cuando le paso el teléfono al comisario, le pusimos la altavoz y era totalmente distinto. Cuando habló con el comisario, cambió la manera de hablar. Sí, cambió. Bueno, todo el protocolo... Yo estoy hablando del día que la liberó a mi hermana. Sí. Seguimos con el protocolo, denuncia de paradero cuando estábamos ahí. Y agarro, voy, cargo 40 pesos y le dije, te estoy denunciando, le digo, yo sé que vos... Vos sabés dónde está mi hermana. Voten a mi hermana. Yo te estoy denunciando este número que estoy hablando. Le digo, perdiste. No, pará, pará, cortó. Seguimos haciendo la denuncia y me llamó de vuelta y me dijo, andá a buscar a tu hermana 1535.